Música Consejal Germán Maldonado, muchísimas gracias por recibirnos. No tuvimos la oportunidad de conversar después del resultado que se dio en las elecciones primarias que marcó una importante victoria para Jorge Macri. ¿Cómo tomaron desde el PRO, con el trabajo de campo, con el trabajo de militancia, este resultado? Sí, obviamente con mucha alegría y a la vez con mucha responsabilidad. Cuando uno recibe la confianza de los vecinos, uno tiene que redoblar el compromiso y redoblar el esfuerzo. ¿Sorprendió? Si se quiere, esta victoria lo tenían en los cálculos, estimaban una buena elección, pero estimaban que iban a ser los primeros. La verdad que nos sorprendió la magnitud, pero es evidente que cuando la sociedad se expresa, se expresa contundentemente, no hay medias tintas, ¿no? La verdad es que nosotros sentíamos en el trabajo cotidiano, en el uno a uno con cada vecino, nuestra campaña se caracterizó por un contacto bastante directo, que veníamos bien, que recibíamos una corriente de simpatía, diría, y de esperanza de cambio cristalizada en el PRO. Pero bueno, después de ese resultado, obviamente nos puso muy contentos y nos obliga a redoblar el esfuerzo de cara a octubre, porque en realidad todavía no ganamos nada. Seguramente. Y en ese sentido, de cara al mes de octubre, estos números que se expresaron en las urnas, ¿creen que son un piso? Nosotros estamos prometidos en un piso, que a partir de ahí vamos a seguir contando nuestra propuesta a cada uno de los vecinos que nos quiera escuchar, y estamos seguros que muchos que no nos votaron, después que escuchen nuestras propuestas, nos van a acompañar. ¿Pueden ser esos votos que se diluyeron en la interna, por ejemplo, del Frente para la Victoria, que algunos votos peronistas se dirijan a Jorge Macri o van a ir todos para García? Yo creo que lo que va a pasar en la elección de octubre es que... El primer dato político de la elección fue que más del 80% votó en contra de la actual gestión. Y eligió diferentes opciones. La más votada fue la del PRO. Y creo que en octubre se va a votar al candidato que pueda ganar la García y ese Jorge Macri. O sea, ¿abona esta teoría de una posible polarización entre Jorge Macri y Enrique García? Estoy convencido de que va a haber una polarización porque es lo nuevo frente a lo viejo. Creo que es la esperanza de cambio frente a la continuidad. Desde el punto de vista legislativo, ustedes ya tienen una representación fuerte aquí en el Consejo Deliberante y probablemente, más allá de quién sea el intendente nuevamente o un nuevo intendente, Vicente López, van a tener representación en el Consejo Deliberante. ¿Cómo pretenden abordar, cómo pretenden encarar este trabajo legislativo? Mirá, nosotros hemos cultivado el diálogo y el consenso a lo largo de estos dos años. Yo particularmente llevo los años de mandato. Me imagino que el futuro Consejo Deliberante, después de diciembre, no va a tener mayoría absoluta ninguno. Con lo cual vamos a tener que continuar dialogando y consensuando. Y creo que hemos, en ese sentido, sembrado para cosechar. Hemos tenido buenas actitudes con todos los bloques. Y creo que todos saben que el CLOS siempre estuvo garantizando la gobernabilidad y votó lo que estaba bien y criticó lo que estaba mal. Esa es la misma línea de trabajo que mantuvieron hasta ahora. Sí, yo creo que por muchos años el Consejo Deliberante no va a tener una mayoría absoluta y esto requiere mayor diálogo. Pero además, un Consejo Deliberante tiene que generar un círculo virtuoso donde todos los concejales, entre todos, tratemos de sacar los mejores proyectos. Seguramente. Bien. ¿Cómo continúa la campaña ya cada vez más cerca del mes de octubre? Sí, nosotros vamos a seguir con la misma tónica de contacto directo. Aspiramos a hablar con más de 20.000 vecinos en el 1 a 1. Estamos haciendo no menos de nueve reuniones vecinales en casas de familia. Por día. Y a eso le sumamos las mesas y el timbreo. Estamos convencidos que el contacto personal es lo que define esta elección. Porque la gente puede votar a un presidente que no conoce. Puede votar a un gobernador que no conoce. Pero no vota a un intendente que no conoce. Bien. Le pregunto, por último, ya para cerrar, en las redes sociales, en las calles, hay mucha crítica hacia Jorge Macri sobre si vive en Vicente López, si no vive en Vicente López, esas diversas cuestiones que están reflotando en el ambiente, que intentan, como si se quiere, abonar una teoría del mal menor, acompañar a García para no acompañar a Jorge Macri. Ustedes que lo conocen, que trabajan, ¿cómo toman estas cuestiones que aparecen? Yo creo que los que no lo conocen a Jorge Macri se sorprenden de la capacidad de trabajo que él tiene. Y la verdad que es un trabajador incansable de la política. Un político que viene caminando hace mucho tiempo. No voy a entrar en esa discusión. Creo que fue aclarada por él mismo. La verdad que no ha habido ninguna impugnación formal. Y me parece que son chicanas. Nada más que eso. Y no demuestran más que un estado de nerviosismo de algunos que creyeron que nunca iban a perder o de otros que creían que podían ganar. Y, bueno, la gente no los votó. Bien. Germán Madonado, muchísimas gracias. Gracias a vos y, como siempre, a tu disposición.